Hola chicos, soy Kyle, el gringo. Me gustan mucho Ninja Turtles y también Cookie Monster. Pero hoy voy a mostrarte mi equipaje de viajar, como mi bochila y mi bolsita de dormir y más. Mi español es muy feo, perdóname. Pero es importante tener cosas de calidad alta. Entonces, espera un momento. Vale. También, si tienes preguntas, por favor, mándame en privado, no en el grupo. Porque hay muchos, muchos, muchos mensajes del grupo y no puedo leer a todos. Perdón, lo siento, pero es cierto. Y si quieres que te contesto pronto, es más importante, mándame un mensaje privado. Hola. Ok. Vale. Mi espejo es muy pequeño, pero solo tengo eso. Entonces, esta es mi mochila. Es de 65 litros. Es muy duro, pero no pesa, no pesa mucho. Ok. Lo más importante es el cinturón. Porque cuando tiene mucho peso en tu mochila, no quieres, no quieres llevar todos con tu espalda y esta parte aquí. Me duele mucho cuando, cuando hago eso. Entonces, el cinturón es para llevar el peso. Todo, todo el peso. O 90%. Ok. Vale. Necesita un cinturón como eso. Y me gusta más las mochilas con bolsitas en frente. Aquí. Y al lado. Y al lado. Y tengo bolsitas para botellas de agua o cosas pequeñas. Y también aquí. Aquí por mi pasaporte o otras cosas que necesito pronto o muchas veces. Vale. Es mi bolsita de dormir y es de, si pueden ver, 20 grados en Fahrenheit como en los Estados Unidos. Pero es, 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 negativo a 6.7 grados centígrados. ¿Entienden? No sé. Entonces, es, es perfecto por el frío. Y es muy importante cuando estamos en las montañas, en Chihuahua o otras partes, cuando hace mucho frío. Porque por las noches es muy peligroso para dormir sin, sin calor. ¿Entiendes? So, número dos más importante. Ok. Aquí tengo mis botas de Norfes, pero, pero no importa la marca. Solo importa que funciona bien. Estos son impermeables. Entonces, cuando lluvia o cuando tenemos que cruzar un, un río pequeño o más, funciona bien. Y también son muy duros y cómodos. Pero sin calcetines buenos como estos, de lana. Entonces, estos calcetines son de calor y también funciona bien con botas. Porque sin estos, se duelen las pies mucho. Y tengo también calcetines más flacas de lana también por tenis o algo así. Pero no, no tienen que comprar los dos, pero me gusta, me gusta mucho tener flacos y más gordos o no sé cómo se dice. Ok, regreso. Para dormir, tenemos dos opciones. Y hay veces cuando no abre, no existe árboles. Entonces, necesitas una casita o tienda de dormir o de acampar. Es mío. Es muy pequeño, ¿sí? Solo por uno, pero no pesa mucho y no necesita mucho espacio. Es todos. Toda la tienda. Aquí. O, me gusta más porque el suelo es duro y hace mucho frío. Me gusta más mi hamaca. Esto. Entonces, es mi hamaca. La marca Eino. Pero no importa. Hay muchas. Mi hamaca es para sobre la hamaca. Esta es una neta por los bichos. Y este por arriba es, no sé cómo se dice, pero es por la lluvia arriba de tu hamaca. Y estos son para conectar a los árboles. Hay dos cosas. No sé cómo se dice. Ugh, fucking Spanish. Ok. Regreso y tengo... Oh, shit. Espera. Tengo dos cosas. Es... Ah, aquí. Es una bolsa de agua. Es... Cuando es vacío, puedes poner como eso. Y no... No llena mucho espacio. Pero puedes poner un litro de agua y conectar fuera de la mochila. ¿Ok? Vale. Esto es mejor porque pongo dentro de mi mochila agua allá. Pongo tres litros de agua dentro de mi mochila y entonces puedo tomar agua con eso cuando estoy caminando. Pero, pero sí, vale mucho tener agua cuando hace mucho calor o cuando no vamos a ir a un pueblo o ciudad por dos, tres días. Vale. Vale. Para dormir, tengo dos opciones de almohadas. Esto es muy pequeño porque ahora no tiene aire. Pero, si quiero, puedo hacer eso y tener una almohada de esta talla. Pero este no tiene dentro aire. Es algodón o como así. Entonces, pero este también se puede hacer más pequeño en tu mochila como eso. Pero cuando duerma en mi hamaca o por el suelo es muy bien. Ok. Vale. Este, no sé cómo describir. Es por hacer agua potable. ¿Ok? Tiene baterías dentro y usar la luz ultraviolet. Se llama Sterapin. Entonces, compré como hace dos años o más. Pero vale mucho porque se puede hacer la agua potable muy rápido. Como, creo que es 60 segundos. Y se puede tomar el agua sin problema. Pero, si no tienes baterías, no funciona. Y tengo otro. No sé, no puedo encontrar ahora. Pero no necesita baterías y voy a traer conmigo también. ¿Ok? Vale. Esto es una manta de calor. Es para las emergencias. No pesa mucho. Y es plástico. Pero es plástico especial. Y por eso, cuando hay una emergencia de frío o cuando se encuentran mojado, puedes salvar tu vida. Es importante. Es importante. Y también esto es como una chamarra de plástico para la lluvia. con esto también. Pero esto es un, no sé, no sé cómo decir. Pero tengo muchos de eso. Y esto adentro es por su cara. Es una neta para proteger en la selva de los bichos. Porque en Panamá y Costa Rica y otros lugares que he ido, hay muchos, muchos mosquitos y bichos. Y a veces no podemos caminar sin picar. ¿Es la palabra? No sé. Ok. Vale. Más. Un momento. Ok. Por las noches es importante tener luz, ¿no? Fuego es bien, pero a veces no puedo. Entonces, es para tu cabeza, como eso. Y mío es muy, muy brillante. Solamente uso cuando estoy caminando en la noche. Pero tengo también ese, lámpara o luz como eso, para poner en mi mochila. Y se puede hacer, necesito un otro mano más. No sé si hay baterías como. Oh, sí. Ah, es muy brillante. Por afuera. A las playas o cerca de tu tienda de acampar o más. Y hay un blop, 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 para señalar las emergencias. Vale. También. Ok. Oh. Va. Mi cabello es feo ahora, porque no tengo nada en mi cabello. Esto es para cocinar. Es muy pequeño, pero vale mucho, porque se puede... Oh. Now I hold it like this. Ok. And it's like... Y dentro es un... Para cocinar o comer. Y también para hacer té o café o cocinar o comer. También aquí. Pero no llena mucho espacio. Ni vale mucho. Y muchas veces cuando hay... Cuando es mojado afuera, no se puede enseñar. Empezar un fuego. Y vale mucho tener... No tengo ahora. Pero es como una botella de eso. Más pequeño, pero... Es alcohol. Se llama en inglés isopropo. Porque es muy flamable. Entonces, solo necesitan un poquito para enseñar un fuego. Ok. Finalmente, tengo una toalla. Ok. Es de material especial. Se llama microfiber. En inglés, pero no sé cómo se dice en español. Ok. Es especial. Y tienes eso para secar en tu mochila cuando están caminando después de usar. Pero lo más importante es el material. Porque cuando uso en mi cuerpo, se puede... Y no es mojado nunca más. Entonces, puedo usar otra vez y... ¿Entienden? Pero... Y otra vez, todo es sobre... Todo es de espacio en tu mochila. No tiene mucho espacio. 65 litros suena como mucho espacio, pero no es. Porque tenemos muchas cosas de ropa y otras cosas de viajar. Entonces, espero que ayuden un poquito. Y ahorita mi español es más feo porque no practico nunca cuando estoy en los Estados Unidos. Pero cuando estoy allá en México con mi amiga Sandra del DF o Puebla con mis amigos Jim y Laura, Mejoro mi español mucho, muy rápido. Pero ahora solo escribo a ustedes. Entonces, mis labios no funcionan como eso. Ok. Pues, adiós y... Se amo a todos. Mi grupo de mochilas. Adiós. Chao. Chao.